y los detalles. Pero mientras tanto, a muchos oyentes les llamaba la atención el hecho de que en Brasil haya deflación, es decir, que los precios no solamente no suben, sino que bajan. Darío Piñotti es corresponsal de Página 2 en Brasil. ¿Cómo andas? Darío, buen día. María, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué pasa que en Brasil hay deflación? Los envidiamos, te imaginarás. Un país no tan envidiable, Brasil, pero en eso sí hubo deflación en el mes de julio, una deflación del 68%, claro, en el mes de julio, en el acumulado de los últimos 12 meses, la inflación supera el 10% y probablemente, por no decir seguramente, habrá otra vez deflación en el mes de agosto. La clave es que... Pero, julio, el 0,68, o sea, bajaron el 0,68, ¿no? La baja. Exactamente, fue la baja inflacionaria mensual más baja, menor, para no redundar, desde 2020 y probablemente, esta es una proyección confiable, no habrá, habrá inflación negativa, como se dice aquí, también en el mes de agosto, dos noticias que al presidente y candidato a la reelección, Bolsonaro, le vienen muy bien. Claro. Y esto es porque lo que hizo Bolsonaro fue quitarle el impuesto a los combustibles, ¿no? Y de esa manera bajan los precios. Dos medidas. Una, reducir el impuesto a los combustibles, que es un impuesto que en realidad, el grueso de su importe va para los gobiernos estaduales. Y por otra parte, destituyó al presidente de la estatal petrolera Petrobras, designó a un nuevo, el cuarto presidente de Petrobras, desde que Bolsonaro llegó al gobierno en 2019, y las nuevas autoridades aceptaron no aumentar el precio ni de la nafta ni del gasoil en conformidad con la evolución de los precios internacionales. De manera que, con esas dos medidas, la inflación se contuvo una aclaración. Esta es una inflación que mide los precios en general. La inflación que importa electoralmente, es decir, la inflación sobre, fundamentalmente, alimentos, no tuvo esa baja. De todas maneras, es una noticia favorable para el presidente, tanto que en las encuestas comienza a haber un repunte de Bolsonaro, y este repunte es atribuido precisamente a la baja de la inflación, entre otros hechos. Claro, en octubre son las elecciones presidenciales, ¿no?, contra Lula da Silva, que tenía una ventaja cuando arrancó, ¿no?, esta disputa electoral, o por cuando se empezaron a medir, de casi 20 puntos, y esa brecha se va achicando bastante. En efecto. Hay muchas encuestadoras, una confiable, no todas lo son, de CUAES, de la semana pasada, le da 12 puntos a Lula, otra de Datafolia, que probablemente sea el instituto demoscópico más confiable, le dio 14, pero en las dos encuestas lo que se observa, sí, es un retroceso de Lula, un avance de Bolsonaro, fundamentalmente en el segmento electoral más importante, de las personas más humildes, donde si bien Lula mantiene, preserva una diferencia ostensible, estos anuncios han hecho que comience a haber una migración hacia Bolsonaro. Claro. Darío, aprovecho y te pregunto, me imagino Brasil, que es el país de las telenovelas, es bastante dramático el caso, pero tiene una especie de telenovela que tuvo un rebote acá en la Argentina, que es una mujer viuda de un gran coleccionista de arte, que estuvo, por lo que se supo ahora, a partir de que Eduardo Constantini, el desarrollador de... Nordelta, el dueño del Malva. Y dueño del Malva le compró dos cuadros, creyó que estaba comprando de buena fe, dos cuadros a la viuda de este coleccionista, pero resulta que esta mujer estaba raptada por su hija. Su hija actriz y tres cómplices, entre ellos una mujer que se hacía pasar por vidente, esta señora de 82 años, una millonaria, precisamente le robaron, o, mejor dicho, la persuadieron a que entregara sus... persuadieron bajo presión o bajo hipnosis, no sé si la expresión cabe, para que se diera alguno de sus cuadros, el tema que dos de ellos sí habrían sido vendidos a el Malva y otros a un museo de San Pablo. El problema es que ahora la policía estaría reclamando, estaría en realidad los responsables o los representantes legales de la mujer de 82 años, francesa, estarían reclamando que estos estarían, María, no es una información confirmada, que estos cuadros volvieran a su propietaria, que ahora denuncia porque quedó en libertad, porque fue rescatada del secuestro domiciliario al que fue sometida, que esas son sus propiedades, no de su hija, quien está presa junto a sus cómplices en Río de Janeiro. ¡Qué drama, no! Porque dice que le sacaron el teléfono, le sacaron todo el personal que la asistía, quedó como en manos de la hija, que la tuvo como secuestrada un año, y esta madre que decía que no se animaba a denunciarla, porque no quería que la hija fuera presa, pero ella le empezó a vender cuadros y llegó a vender 140 millones de dólares en cuadros, la hija teniendo a la madre en esta situación. Exactamente, en números brasileños son 725 millones de dólares, es decir, como vos decís, unos 140 millones de... 725 millones de reales, es decir, unos 140 millones de dólares, no solo en cuadros, también en joyas. Si es por melodrama, la cosa comenzó con estas videntes, que se hicieron pasar por tales, y llegaron hasta la señora de 82 años, cuando ella y su hija tenían una relación, suponemos, entendemos, tanto no conocemos del melodrama, armónica. Luego la mujer comenzó a sospechar que la vidente no era tal, que pudiera haber una cómplice, como en realidad existía, con su hija, y se negó a seguir haciendo aportes millonarios para esta vidente. Se dice que ella va a pagar cerca de un millón de dólares por los servicios de esta señora. ¡Qué bárbaro! De la vidente. Cuando entró, perdón, para cerrar, para cerrar el melodrama y no dejarlo inconcluso, ahí es cuando ella y su hija terminan su relación y la hija la secuestra. ¡Qué bárbaro! Bueno, Costantini dijo que compró de buena fe, que él conocía al galerista fallecido, y que bueno, nada, que va a hacer todo lo posible para tratar de enmendar esta situación, imponerse de acuerdo con la viuda, estafada por su propia hija. Bueno, una historia de locos. Gracias, Darío. Un abrazo, María. Hasta el próximo melodrama. Hasta luego. Era Darío Piñotti, el corresponsal del diario Página 12 en Brasil, 8 y 31 de la mañana. ¡Gracias!